Es como un pueblo que desesperado está Y va a buscar su paz Cuando llegue su final Sobre la luta Es como un pueblo que desesperado está Y va a buscar su paz 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 y 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